El se siente fuerte, el se siente saludable y con energía, su pelaje se ve brillante, el se alimenta con Eucanuba, Eucanuba está formulado científicamente para mantener a su perro en óptimas condiciones, Eucanuba, lo mejor que puede hacer por su perro, poniendo solo en veterinaria su pecho. Y es que solo tenemos un mundo. Tío, tío, toma ten, toma toma tu sartén, date piso tu sartén, date piso tu sartén. Tío, tío, toma ten, toma toma tu sartén, date piso tu sartén, date piso tu sartén. Y es que solo tenemos un mundo. En seguida, prepárate a jugar con Abelardo en Plaza Sésamo. Después vive las aventuras de los animales atendosos, y un mundo de aventuras y diversión con Soho y Matthew. Tenía que estar aquí, en Discovery Hill. ¡Saltando sin parar! Me muevo en la vista, no puedo parar. Con este ritmo loco no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando, ¡saltando sin parar! 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 ¡Cucu, cucu, cucu! 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 Si tu hermanito es un fastidioso y recarlo no es suficiente y si ya no sabes cómo sacártelo de encima ¡Discovery Kids! ¡Soluciona tu problema! ¡Siéntalo a ver la televisión! Todas las mañanas un menú que te deja tranquilo Teletubbies, Muppet Babies, JJ El Avioncito, Top TV y Plaza Sésamo La mañana en Discovery Kids Especialmente para que tu hermanito no moleste más Aquí en Discovery Kids Por favor, papi, déjeme un cuento Por supuesto, ¿cuál el de meterse en problemas? Sí, este Miren ese niño, papá ¡Oh, no! Me lo presentía Pobrecito ¿Qué le ayudará a recorrer la mesa? A veces tienes una buena idea que sale mal y terminas haciendo un desastre Existen los errores grandes y los errores pequeños Sí, pero algunos lo han hecho a propósito Es cierto Hay una gran diferencia entre hacer algo malo a propósito o hacerlo por equivocación Por ejemplo, cuando juez con el lápiz labial de mamá ella dice que está mal hecho Y tú me regañas cuando dejo abierto el grifo del baño Sí, porque eso también está mal hecho Miinkas Por favor, entonces Miinkas Miinkas ¿Qué le ayudará a crear una noche en el enero?